Música Tenemos un cálcer Miramos el fuego, nos hipnotizamos Quiero decir algo, me llego de pronto Eres mi misma No me acabo de venir No me sientas mal Yo también me sentí así Pero bueno, cuando me vives Me pesan las dos Cuando te quito ir No me llego de pronto Me llego de pronto Me llego de pronto Y me llego de pronto Música Me llego de pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!